La Brigada Central de Estupefacientes ha incautado, en lo que va de año, más de 14.700 kilos de cocaína introducida en España con los métodos más insospechados para ocultarla, como gambas congeladas en plantillas de unas zapatillas de deporte, en amplificadores, molinos de viento o mezclada con cacao. Por ello, los agentes de la Policía Nacional especializados en la lucha contra el tráfico de drogas han debido adaptar sus técnicas de investigación a las constantes evoluciones de los traficantes. El Ministerio del Interior también ha incrementado los medios humanos y materiales destinados a la lucha contra el narcotráfico.